¡Hola, hola! ¿Cómo están, mis lindos exploradores? El día de hoy, Miss Lady llega con una nueva clase. Miren, vamos a recordar, porque miren, ¿se acuerdan que la vez pasada hemos jugado con nuestro amigo el cocodrilo? Sí, con la boquita del cocodrilo, así que vamos a seguir reforzando, sí. Pero miren, ¿qué necesitamos para ello? ¿Para reforzar? Mi recta, mi recta ha crecido el día de hoy, chicos. Está hasta el numeral 15. Y miren, también necesito mis dos flechitas y mis boquitas. Recuerden que la boca se abre para el lado del número mayor, ¿de acuerdo? Del número que está más arriba de la flechita. Ah, pero el cocodrilo también nos enseña sus dientecitos cuando los dos números son iguales, ¿de acuerdo? Así que vamos a estar súper atentos y vamos a empezar. A ver, voy a empezar por aquí, miren, aquí tengo el 12 y el 10. Ah, mis, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar primero mi flechita en el numeral 12. Ah, muy bien. Ahora voy a pegar mi flechita en el numeral 10. Ahora voy a pegar mi flechita en el numeral 10. Muy bien. Observemos. Muy bien, exploradores. Tengo mis dos flechitas, el numeral 12 y el 10. Aquí está el 12 y el 10. Ahora voy a observar, ¿cuál está más alto, exploradores? ¿Cuál está más alto? ¿Este? No, 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 no. ¿Este? Sí, esta es la flechita que está más alta. Entonces, la boquita se abre para este numeral. Vamos a observar, este numeral es el 12. ¿Dónde está el 12? La boquita se abre para el numeral 12. ¡Excelente! Miren, primera boquita abierta. Voy a continuar. Voy a sacar primero mis flechitas de acá. Y voy a continuar. A ver, primero tengo el numeral 11. Voy a pegar mi flechita en el numeral 11 y el numeral 6. Aquí está. ¡Excelente! Ahí está. Veamos, ¿cuál está más alto? ¿Cuál está más arriba? ¡Ah, mis este! ¿Y qué número es este? El 11. Entonces, la boquita también se abrirá para ese lado, para el numeral 11. ¡Excelente! Nuevamente, voy a sacar mis flechitas y voy a continuar. A ver, esta vez tengo aquí el 7. Muy bien, tengo mi flechita en el numeral 7. Y el otro número es el 7 también. ¿Qué pasa, chicos, cuando los números son iguales? ¡Ah! Nuestro amigo el cocodrilo nos saca y nos muestra sus dientecitos super filudos. Así que ya saben, vamos a pegar el signo de igual, porque estos dos números son iguales. ¡Excelente! Continuamos, exploradores. ¡Ah! No te olvides, mis de sacar tus flechitas. Muy bien. Ya la retiré. Ahora me voy al numeral 12, dice. ¡Ay, dónde está el 12? Aquí está. Y el otro numeral es el 15. ¿Dónde está el 15? Aquí arriba en la punta está. ¡Mmm! ¿Ahora qué pasa? Tengo que observar hacia arriba cuál será el que está más alto, exploradores. Es el numeral 15. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ah! La boquita va a abrir para el número más alto. Entonces, para este, para el 15, mis. ¿El 15 está mirando allá? ¡Ah! No, 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 mis. El 15 está para este lado. Entonces, la boquita se abrirá de esta forma. ¿Ya vieron? ¡Excelente! ¡Sigamos aquí! ¡Mmm! Saco mis flechitas. Muy bien. Ahora me voy al numeral 8. ¿Dónde está el 8? Aquí está. Y luego me voy al numeral 10. En esos dos números voy a colocar mi flechita. Ya saben, mis amores. Ahora voy a observar cuál está más alto, cuál está más arriba. ¿De acuerdo? A ver. No, este está abajo. Este está arriba. ¿Qué numeral es? El 10. Entonces, la boquita de este dinosaurio, de este cocodrilo, se va a abrir para el numeral 10. Así, porque dicen que el numeral 10 está más alto. ¡Mmm! Tiene más numerales. Tiene más cantidad. Entonces, por eso, miren, ahí está la boquita mirando. Continuamos. Retiro otra vez mis flechitas. Retiro otra vez mis flechitas. Y voy a observar. A ver. Ahora me dan el numeral 9. Voy a colocar mi flechita en el 9. Y ahora en el 4. ¡Uy! Está súper abajo. Ahora voy a observar los peoradores. ¿Cuál será más alto? Más alto es el que escaló más. ¿Cuál será? El numeral 9. ¡Excelente! Entonces, mi boquita se abrirá para el numeral 9. Miren. Ahí está. Recuerden que la boquita se abre para el número que está más alto. ¿De acuerdo? El número mayor. Muy bien. Ahora acá tenemos el 12. Saco esto. Saco mis flechitas para poder trabajar en orden. ¿Y, chicos? Tengo que sacar los dos. Ahora me voy al 12. ¡Ah! Y otra vez al 12. ¿Qué pasa cuando tengo dos números iguales, exploradores? ¡Ah! Este cojodrilo nos saca, nos enseña sus dientecitos. ¡Excelente! Miren. Ya estamos ahí. Muy bien. Ahora continuamos. Ahora tengo, miren. ¿Qué numeral es este? El 3. ¿Dónde está el 3? Aquí, mis. ¡Excelente! Y luego me voy al numeral 5, el que está aquí arribita. ¡Excelente! ¿Cuál está más alto, exploradores? ¿Este? No, 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 no. ¡Este está más arriba! Esta flechita está más alta que esta. Entonces, esta flecha me pertenece al numeral 5. ¿Qué me indica? ¡Ah! Que la moquita del cojodrino se va a abrir mirando al 5, porque este es mayor que este. ¡Muy bien, exploradores! Ahora saco mis flechitas y me voy a numerar el 14 y 14. ¡Ay! ¡Mmm! Numerar el 14 y 14. ¡Ah! Pero ustedes ya saben qué es lo que pasa cuando tenemos el mismo número. ¡Mmm! El cocodrilo muestra sus dientecitos. ¡Muy bien, exploradores! ¡Excelente! Y miren, ya vamos terminando. Ahora vamos a continuar. Ahora tengo el numeral 13. A ver. ¡Ay! Aquí está el 13. Y aquí el 13 también, mis. ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. Aquí está. Nuestro cocodrilo nos enseña sus dientes. ¡Dientecitos! ¡Excelente, exploradores! Miren. ¡Qué bonito! Cuando los números son iguales, el cocodrilo nos enseña sus dientecitos. ¡Ah! ¿Pero qué es lo que pasa cuando hay un número más alto? ¡Ah! Número mayor. La boquita del cocodrilo se abre para ese número. ¡Excelente, mis amores! Espero que les haya gustado mucho jugar el día de hoy con este amiguito. Con el cocodrilo que siempre viene a enseñarnos cosas nuevas. Chicos, pero ustedes, antes de que terminemos, ¿ustedes saben qué día es hoy? Yo quiero decirle al amigo, al amigo cocodrilo, ¿qué día ha venido hoy? Ayer fue miércoles de miel. El día de hoy es... ¡Juguetes! ¡Ah! Ustedes ya saben qué es el día de hoy. ¡Jueves! Jueves de juguetes. No nos olvidemos. Lunes de luna, martes de martillo, miércoles de miel y hoy, jueves de juguetes. ¡Excelente, mis amores! Espero que sigan muy bien en casita, con la misma alegría de siempre y también desarrollando estas actividades que realiza Miss Lady. ¿De acuerdo? Un besito para cada uno de ustedes. ¡Adiós!